Ya, perfecto. Bueno, sean todos muy bienvenidos a esta clase abierta del MBA en formato Weekend de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy día estamos acá reunidos para ver la clase abierta denominada Análisis Financiero del caso Evergrande invitada por nuestro profesor Jorge Berríos. Permítanme presentarles a nuestro equipo de marketing está Leonardo Aras, quien está atrás como viendo todo el tema de la plataforma de Zoom. Saludamos también a los 130 espectadores que tenemos hasta el minuto. Gracias por darse el tiempo de asistir a esta clase abierta. Y bueno, presentamos a nuestro profesor Jorge Berríos, quien es docente en el formato del MBA en formato Weekend de la FEN. Él estudió con tal auditor de la Universidad de Chile. Tiene un MBA de la Tulane University y la Universidad de Chile que cuenta con posgrados en finanzas avanzadas en las universidades Stanford, Georgetown y Harvard y actualmente es director académico del Diplomado en Finanzas en Unegocios de la FEN. Bueno, los invitamos a todos que puedan por el chat hacer como sus comentarios, sus consultas, así al final podemos ponérselas al profesor Jorge y él también puede responder. Eso, profesor, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quiero darle la bienvenida y agradecerle a todos la presencia y la idea hoy día es, voy a compartirle mi pantalla para que podamos ver un poco. La idea hoy día es poderle explicar un poco el caso Evergrande, los efectos que tiene, pero desde el punto de vista de un análisis financiero, de los estados financieros, del caso Evergrande. Hoy día, tema de la charla, vamos a ver la introducción, vamos a ver de qué se trata el caso, vamos a analizar todas las partes financieras de los últimos prácticamente 11 años y vamos a hacer un crochet de información y después todas las consultas que ustedes quieran con respecto a este tema. Lo primero, ¿cuáles son mis objetivos hoy día? Que logren entender de qué se trata el caso, qué pasa con la información financiera que tiene y si era predecible o no determinar el colapso de la empresa Evergrande con los antecentes que existían y con la información que es disponible. Es decir, con información de fuente abierta, si realmente existía o no la presunción de que el caso iba a reventar o que no iba a tener algún tipo de problema. Esa es la idea que tengo hoy día como objetivo para este curso. Lo primero, siempre hago un disclose de información. Esta es una charla de tipo académica, no es otra cosa, ni pretende ofender a nadie, ni ninguna cosa, sino que es una opinión con respecto a los antecedentes que están disponibles y de lo que podemos informar a cada uno de ustedes. Y lo hago como disclose importante para que tengan que esto es una charla de tipo académica. Lo primero que les quiero entender es que las tormentas que se producen en el ámbito financiero, cualquiera que está sea o cualquiera que da, las creamos nosotros mismos. Por no ver información, por no creer en lo antecedente o simplemente ver expectativas. En general, nosotros somos la mayoría, nosotros somos en general en el ámbito financiero, son muy ambiciosos, son muy fuertes, y eso genera que a lo mejor no estemos viendo la realidad de la información que todos pretendemos ver, o la información que la mayoría de nosotros queremos ver. Y ahí es donde se producen las tormentas perfectas y se crea como esta empresa que prácticamente cayó en default, y más que en default, si son los efectos para los inversionistas de gente que tiene invertida plata a nivel grande, inclusive están los fondos de la AFP metidos aquí en Chile, en el grande, a través de las corredoras internacionales. Por lo tanto, dicen, ¿por qué este efecto? ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no son capaces de ver una tormenta y no ver todas las señales que hay viento, que está nublado? Y dicen, no, está perfecto, está soleado. Cuando no es cierto. Y eso es lo que vamos a tratar de ilustrar hoy día, que las tormentas perfectas las creamos nosotros y ninguna otra persona. Por último, hay que entender qué se entiende como una tormenta perfecta. Primero, estamos en una economía con problemas, están los índices de inflación creciendo, lo estamos viendo en Chile, pero eso no es una condición solamente de Chile, también está produciéndose en el extranjero. Y eso genera algún tipo de problema en todas las economías. Y problemas para las compañías, que es una de las cosas que vamos a ver. Sobre todo, empresas que están expuestas al riesgo por la estructura financiera que tienen. Después, el tema de cadencia de valores morales, yo creo que ya el tema de la ambición por el dinero o la codicia hace cualquier cosa y uno ve cosas que no debería haber o cifras que dice, ¿por qué ven esas cifras si yo estoy viendo totalmente lo contrario? Lo otro son los incentivos mal colocados, que yo le llamo, ¿cómo puede ser posible que vean una cosa los analistas y nosotros estamos viendo otra en términos de cifras? Las expectativas. Todos los analistas tratan de tener altas expectativas. Eso no es normal y las altas expectativas se caen y es lo que voy a tratar de mostrarles hoy día. El tema de los altos niveles de deuda. Uno dice, ¿por qué no ven la estructura de deuda que tenía esta empresa? Que después la vamos a ver en detalle. Y cómo no se dan cuenta que esto es una empresa tremendamente endeudada, endeudada sobre todo en el corto plazo y con un nivel de alto riesgo y con un apalancamiento tremendo que en cualquier análisis que ustedes hicieran en cualquier empresa, esto no pasa en ningún test, ni siquiera debe de alcura. Un enfoque más en las reglas que en los principios, y eso me refiero a los principios financieros, más que de otro tipo, sino que cómo no la gente los análisis deben ser tan fáciles y tan sencillos que se impliquen por sí mismos. Y eso a veces hace que uno quiera ver lo que quiera ver y no lo que realmente están detrás de las cifras. Falta independencia en las decisiones. Hay que considerar que esto es una de las empresas más grandes del mundo y estamos hablando de China. Por lo tanto, hay que entender los contextos históricos, los contextos geográficos y los contextos geopolíticos de lo que estamos viendo. Y eso hace también que, independiente de que uno esté evaluando una empresa, hay que evaluar los contextos geopolíticos y los contextos económicos cuando se toman decisiones. Hablamos de la codicia y tema aspiracional. Todos quieren ganar más plata y ven lo que quieren ver. Y no quieren ver las cifras reales de lo que está. Y por último, antes de que conversamos anterior, la independencia en las decisiones, que hay un tema geopolítico con China y eso no podemos dejarlo de lado. Y eso uno no puede sacarlo de las decisiones que está. Y por último, algo simpático, las karmas. Que se los explico al título del tema de los karmas. Primero, ¿qué pasó? Y eso es lo que vamos a tratar de luciar. Primero, cosas que yo llamo los karmas porque quien auditó a Evergrande fue Price. Y Price auditó a Evergrande en los últimos 11 años. Por lo tanto, independiente de lo que haya pasado en Chile, con la Polar o con otros, tienen mala suerte, digamos. Y en general, digamos, yo le llamo karma a esto de que no es primera vez que se me han metido un problema. Y eso, independiente de qué es PS, Price, es Hong Kong. Pero no puede dejarse de lado que esta empresa auditó a Evergrande los últimos 11 años, con dictámenes limpios en los últimos 11 años. Caso extraño, Evergrande audita o presenta su estado financiero en IFRS, pero no en IFRS locales, o la que todos conocemos, sino que en IFRS de Hong Kong, lo que es un paradigma. Antes de entrar a la cifra, les quiero presentar a ustedes un pequeño video que no es mío, está en español, pero sí es importante que lo vean porque hace un resumen muy claro de lo que es el caso Evergrande. Y ahora, después de eso, les voy a explicar financieramente cada una de las cosas. No dura más de cinco minutos, pero la idea es que lo escuchen, lo vean, y aunque está en españolísimo, pero yo creo que es el mejor video que he encontrado con respecto a una explicación del punto de vista cualitativo, del punto de vista de la información del caso, y después entramos derechamente en la información financiera. El caso Evergrande ha estado en boca de muchos en las últimas semanas. Esa empresa china que está a punto de colapsar. Vamos a ver en este video exactamente cómo ha sido su historia y por qué está donde está. Hace cuatro años, habían dos personas que luchaban por convertirse en la mayor fortuna de Asia. Uno de ellos era nuestro conocido Jack Ma, presidente de Alibaba, y otro era Shu Yangyin, el presidente de Evergrande. Ambos tenían una fortuna personal de unos 40.000 millones de dólares. Y durante mucho tiempo, los dos magnates se rifaban el primer puesto. Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces. Evergrande está a punto de colapsar y la economía mundial está en peligro por su culpa. ¿Qué está pasando con esta empresa china y por qué han saltado las alarmas? Lo primero que debes saber es que Evergrande es una de las 500 empresas más grandes del mundo y está detrás de algunos proyectos tan extravagantes como una isla artificial llena de centros comerciales y hoteles de lujo o el estallo de fútbol más grande del mundo. Y como te puedes imaginar, todos estos proyectos no son precisamente baratos. Evergrande tiene una deuda de 300.000 millones de dólares y han saltado las alarmas porque no pueden devolver el dinero. ¿Cómo ha llegado esta empresa a esta situación? Antes de responder a esta pregunta, necesitamos conocer sus inicios. Los cimientos de un imperio Xuyangyin era un joven huérfano que había nacido en una zona rural muy empobrecida. Estudió metalurgia y muy pronto empezó a trabajar como obrero en una fábrica de acero en la que fue ascendiendo y escalando puestos. Pero todo cambió en los años 90 cuando China dejó el consumismo a un lado y empezó a liberar los mercados. Por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos podrían poseer y vender terrenos. Esto lo cambió todo porque muchas familias de clase media abandonaron los pisos gratuitos del estado para comprar y especular con la vivienda. Y cómo no, aparecieron nuevos bancos que se enriquecieron gracias a las hipotecas. En definitiva, China tuvo un crecimiento económico muy importante en todos estos años. Y es aquí cuando nuestro protagonista, Xuyangyin, con todos sus ahorros, decidió emprender una nueva aventura en el sector inmobiliario. Xuyangyin se mudó al sur de China, concretamente a Guangzhou. Allí creó una promotora inmobiliaria que empezó construyendo pequeños proyectos locales y acabó construyendo un negocio millonario con más de 200.000 empleados. Esa empresa era Evergrande. Y aunque sus orígenes fueran muy humildes, en poco tiempo su fundador se convirtió en un personaje político de peso y un millonario excéntrico. De hecho, se podría decir que su estilo de vida no pasaba para nada desapercibido. Es propietario de este lujoso yate valorado en 60 millones de dólares. ¿Cómo pasó Evergrande de ser una pequeña promotora a dominar el mercado chino? En sus inicios, Evergrande construyó viviendas en Shenzhen, un pueblo de pescadores muy cerca de Hong Kong que estaba a punto de experimentar el mayor crecimiento del país. En apenas unos años, Shenzhen creció como la espuma hasta convertirse en el corazón financiero chino. Y como te puedes imaginar, todas las viviendas que había construido Evergrande en una zona muy barata ahora se habían revalorizado enormemente. Desde entonces, la empresa se fue haciendo un hueco poco a poco en todo el país, mientras su fundador alababa el Partido Comunista públicamente y se relacionaba con las altas esferas de la política china. Gracias a sus conexiones con el gobierno, Evergrande tenía vía libre para conseguir contratos de obra pública en el país. Y así es como se convirtió en un gigante inmobiliario. Pero no son todo buenas noticias. Evergrande ha construido su imperio a base de endeudarse, como suele ocurrir en el sector inmobiliario. Es lo que se conoce como apalancamiento, que consiste en pedir dinero prestado para invertir y devolver poco a poco con intereses a medida que las inversiones van dando sus frutos. Esto no es necesariamente malo. Todo lo contrario. Es habitual en inversiones muy costosas, como el sector inmobiliario, porque la rentabilidad es mayor si utilizas fondos ajenos en lugar de tus fondos propios. El problema es que Evergrande se ha apalancado por encima de sus posibilidades y ahora le está pasando factura. Evergrande debe 300.000 millones de dólares. Esto de por sí no es un problema si la deuda fuera a largo plazo y pudiera devolverla poco a poco. El problema es que la mitad de esa deuda es a corto plazo con sus proveedores. Es decir, que tiene que pagar 150.000 millones de dólares en estos meses. Y en el banco, la tesorería, solo tiene 15.000 millones. De nuevo, esto tampoco sería alarmante si Evergrande pudiera deshacerse de sus inversiones para conseguir dinero. Pero aquí viene otro problema. Evergrande es una promotora inmobiliaria y dos tercios de toda su inversión son viviendas. Y como te puedes imaginar, las viviendas no se venden de la noche a la mañana, a no ser que rebajes su precio hasta vender incluso en pérdidas. Vamos, que Evergrande podría acabar con menos dinero del que necesita para pagar su deuda. La única solución posible sería que sus acreedores, en este caso los proveedores, le dieran más tiempo para pagar sus deudas, de forma que pudiera vender los pisos a un buen precio. Pero Evergrande necesitaría unos cuantos años para vender sus pisos, porque primero tiene que terminar de construirlos. Muchas viviendas ni siquiera están terminadas y están ubicadas a las afueras, en zonas con poca demanda. Esto de por sí ya es alarmante. Pero es que no es la primera vez que Evergrande pide aumentar el plazo para pagar su deuda y todos quieren ser los primeros en cobrar antes de que la empresa pueda llegar a desaparecer. Pero, ¿acaso va a desaparecer? Pues todo apunta a que el gobierno quiere dejarla caer. Y ahora vamos a ver por qué. La burbuja china En los últimos años, China ha experimentado un crecimiento económico abismal hasta convertirse en una potencia mundial. Y gran parte de ese crecimiento se ha financiado con deuda, gracias al dinero de bancos y fondos de inversión. Al principio, no había motivos para preocuparse, pero en 2018 la deuda se estaba descontrolando en China. Y esto puede ser muy peligroso porque el exceso de deuda tiende a generar malas inversiones. Por lógica, cuando hay más dinero para invertir, se invierte más de la cuenta y se crean burbujas que acaban estallando cuando las malas inversiones colapsan y la gente no puede hacer frente a las deudas. Ya en 2018, China señaló a algunos culpables que estaban poniendo en peligro la economía del país, como HNA Group o Evergrande. La situación era insostenible y el gobierno chino endureció muchísimo las condiciones para pedir crédito a los bancos. Evergrande no cumple con estas condiciones, así que no puede pedir más dinero. Por eso está en una situación crítica. Y si Evergrande quiebra, los economistas se temen lo peor. Todas las inversiones de Evergrande se liquidarían y se venderían por muy poco dinero, a un precio que ninguna promotora china podría competir. Así que posiblemente otras inmobiliarias caerían detrás de Evergrande. Y peor aún, es posible que muchos bancos chinos no recuperen el dinero prestado, así que dejarán de prestar dinero y menos ciudadanos podrán hipotecarse para comprar viviendas. De forma que los precios también caerán y gran parte de la economía china, que se basa en los inmuebles, se vendrá abajo. Entonces, ¿por qué China no interviene? China tiene dinero de sobra para rescatar a esta empresa, pero no sería muy coherente con el discurso chino de acabar con la desigualdad en su país. De hecho, ya ha dejado caer a otros grandes grupos similares a esta empresa, como HNA Group, que tenía una deuda de 100.000 millones de dólares. Y también hemos visto que cuando algún empresario acumula mucho poder, como Jack Ma con Alibaba, el gobierno chino no tarda en cortarle un poco las alas. Es decir, que China está pinchando lentamente la burbuja y van a rodar cabezas seguramente. ¿Pero cómo puede afectar esto a la economía mundial? El problema de Evergrande es que no solo hay bancos chinos de por medio, también hay bancos y fondos de inversión estadounidenses que le habían prestado dinero. ¿Recuerdas que Evergrande tenía 15.000 millones de dólares en el banco? Pues aún así, Evergrande lleva tres impagos seguidos a bancos extranjeros de unos 280 millones de dólares. Y los únicos que han cobrado son precisamente los bancos locales chinos. Vamos, que los bancos extranjeros se pueden olvidar de recuperar su inversión, porque Evergrande solo va a pagar a quienes más les conviene. Pero no está todo perdido. Ahora mismo, la única esperanza está puesta en otra inmobiliaria china llamada Hobson Development, que está interesada en comprar el 51% de Evergrande por 5.000 millones de dólares. Y la gran pregunta es, ¿podrá este acuerdo salvar a la economía china? Por ahora nos falta conocer el desenlace, pero Evergrande ha sido un aviso a navegantes y pasará a la historia como la caída de un imperio que ha puesto en peligro la economía mundial. ¿Y tú qué opinas acerca de esto? Obviamente queremos saberlo. Ok. La idea del video era un poco que le explicara en el contexto y creo me gustó porque era bastante claro en el contexto. Pero esta charla va apuntado a ver qué hay detrás de los estados financieros y si esto era previsible o no, o si realmente era algo que podíamos haber previsto desde el punto de vista de las cifras o los analistas lo vieran. Lo primero es, ¿qué pasó? ¿Falló la auditoría en la realidad? Preguntas que vamos a tratar de contestar. Muy grande la empresa, en general muy grande y en realidad se descontrola y no son capaces de medir los resultados, no son capaces de ver lo que uno está viendo. Fraude definitivamente. Lo mismo de siempre que se hacen lo mismo, las mismas cosas o los mismos trucos contables se ocupan en diferentes partes. O definitivamente los analistas vieron la fantasía financiera. Vieron puros resultados, vieron puras ventas y no vieron la realidad de la compañía y en el fondo tienen que decir hoy día que lamentablemente se equivocaron. Y se equivocaron rotundamente. Ok. Vamos a... Ahí les puse a mi querido Lucas Pachole para que nos recordemos como padre de la contabilidad. Pero la idea es hacer un análisis simple. No lo hagamos complejo. No trato de hacer análisis ni de regresiones, ni Bloomberg, no, no. Un análisis sencillo, súper básico. Y veamos si el análisis básico resulta. Por eso la primera opción, hágalo simple, no hagan las cosas complicadas. ¿Por qué no hagan las cosas complicadas? Porque lo más simple normalmente es donde se detectan los problemas. No es las cosas complicadas. Segundo, foco donde las papas queman. Enfoquemos los resultados financieros, enfoquemos las cosas simples. ¿Qué es lo que uno está viendo? Lo que voy a hacer ahora es un análisis, no una auditoría. Veamos más allá, vean ustedes más allá de los números, vean lo que está pasando. Y por último, cuando analicemos las cifras, no crea por ningún motivo en lo que yo llamo en la fantasía financiera. ¿Qué es lo que quieren mostrarme a los analistas? Sino que es la realidad en lo que tenemos dentro del estado financiero o dentro de la información disponible. Lo primero. Lo que yo hice es tabular la información del 2009 hasta el 2020. Eso fue lo que hice. Tabular qué información? La que está en las memorias de Vergrande, que están publicadas y por lo tanto se tienen que sacar. Hice una adaptación a la chilena porque los balances están en IFRS de Hong Kong. Hasta ahora, como contador y todo, no me había tocado que existiera otra IFRS que no fuera la IFRS normal en la que todos conocemos. Pero me di cuenta que me equivoqué y existen las IFRS de Hong Kong. Algo que no había escuchado hasta ahora. Segundo, vamos a ver cuáles son las estrategias financieras que se ocupan. Vamos a ver lo que son los análisis de estructura. Los bien ponderados y mal ponderados análisis de ICE y vamos a hacer una técnica que yo le llamo cross-check. Y con eso vamos a ver qué tienen ustedes respecto a la información. Primero, vamos a trabajar con los reportes normales. Es decir, vamos a ver si los analistas se equivocaron o no se equivocaron con la información que hay disponible. Es decir, la información que usted o yo o cualquier persona puede haber tenido y puede haberte a un lado en un simple Excel. Nos bajamos en tres estados bien claros. En el estado situación, en el estado resultado y en el estado flujo efectivo. En esos tres estados. Vuelvo a insistir algo súper importante con la información pública y que está disponible para cualquier persona o para cualquier analista. Los estados financieros están en yuanes. Tengo la cifra en dólares por si alguien las quiere después. Basta el tipo de cambio hoy día estaba 0.16. Por lo tanto, basta que dividamos por 0.16 la cifra para convertir en dólares. Primera cosa que me llamó la atención con respecto al estado financiero es que hasta el año 2004 estaban presentados en miles de yuanes y el 2015 le sacan tres ceros. Yo le puse tres ceros más de manera que las cifras sean igual y comparables del 2009 al 2020. Pero desde el 2015 para adelante los estados financieros le sacaron tres ceros más. Es decir, están en miles de millones. Por lo tanto, ya es una cosa extraña que le saquen tres ceros para presentar las cifras. Esas son cosas que deberían llamar la atención a cualquier analista. Independiente que a algunas personas no represente, no signifique nada, si es algo que para los que trabajamos en análisis o vemos esta opción llama la atención. Primero, analicemos una técnica súper fácil que se llama pareto o técnica de los boteos. ¿Qué es lo más importante en los estados financieros? Si ustedes se dan cuenta, más del cincuenta y cinco, casi el cincuenta y cinco por ciento de la estructura de los activos están propiedades en desarrollo. ¿Qué son las propiedades en desarrollo? La activación de los gastos en la construcción de vivienda. Es decir, el cincuenta y cinco por ciento de lo que tengo en la estructura de los activos o mi negocio está en las propiedades en desarrollo, o sea, están las construcciones. Es decir, del punto de vista de los activos es un negocio operacional, no es un negocio a largo plazo. Por lo tanto, todos los análisis tienen que estar radicados en el corto plazo, no en el largo. Por lo tanto, los indicadores que vamos a ocupar son de corto, no los de largo. Por lo tanto, miren la estructura y si uno ve la cifra, es raro. Están en el corto, están en propiedades en desarrollo y si uno va a la memoria la nota dieciséis dice que son la activación de los gastos y ahí están los intereses financieros, están la activación de los costos de construcción, más las propiedades. Pero eso representa el cincuenta y cinco por ciento. Ahí está el negocio. ¿Ok? Veamos los pasivos. Miren, miren por favor los pasivos. Miren por favor las deudas. Es decir, de los mil novecientos cincuenta billones que tiene en yohanes y uno va, miren dónde está concentrado, está concentrado en préstamos de corto plazo, en cuentas comerciales y en deudas contractuales o en los pasivos financieros. Pero la mayoría está concentrado en el corto. Es decir, si analizamos desde el punto de vista de las estrategias financieras que uno puede ocupar, este es un negocio de corto. Pero resulta que las obras o las construcciones no son negocios de corto, son de largo. Son una, las obras de ingeniería o las obras de construcción de lo que hacen como estadio son de largo plazo a doce, tres años. Yo me tocó trabajar inmobiliarias y los stocks que uno vendía, vendía al principio, pero más o menos los stocks uno vendía en tres y a veces en cuatro años. Pero aquí estamos viendo estructuralmente los estados financieros de corto que las operaciones están concentradas en el corto plazo, no en el largo. Y miren la cantidad de deuda que tiene la inversión. Por eso hablaba y se habla que debe más de trescientos mil millones de dólares sumado que las deudas de corto más las deudas de largo. Es decir, si yo sumo los pasillos corrientes y los pasillos no corrientes, efectivamente en dólares sumo más de trescientos mil millones de dólares. Por lo tanto, vuelvo a insistir, a cualquier analista tiene que llamarle la atención dónde está concentrado el negocio y cuáles son los riesgos inherentes que tiene el negocio. El negocio es de corto y el riesgo está en el corto plazo. Por lo tanto, cualquier variable que afecte en el corto plazo va a afectarle al negocio sí o sí. Como fue la pandemia, puede ser una crisis económica, una crisis de solvencia en los mercados. O sea, cualquier elemento de crisis variable a esta empresa le va a pegar sí o sí. Ok. Miren, por favor, algo extraño. Ahí está el estado de resultados, también está en Yoan. Si tiene una carga financiera tan grande y después la vamos a ver en estructura, que tiene más del ochenta por ciento de su estructura en deuda, me llama la atención que no tenga reconocido gasto financiero. Es decir, no se condice, vuelvo para atrás, no se condice los préstamos corrientes y no se condice los préstamos no corrientes, no se condice con la carga financiera. Por lo tanto, aquí hay dos posibilidades, o activaron los gastos o no lo están llevando gastos. Por lo tanto, es otra relación de crosscheck que uno puede hacer. ¿Cómo se entiende que tienes una tremenda carga financiera que debe más de trescientos millones de dólares? Muchos son créditos financieros y resulta que no tienes reconocido prácticamente nada en términos de gastos financieros. Eso no es coherente, eso no cuadra, no cuadra desde ningún punto de vista. Miren por favor la ganancia, cómo se da misteriosamente que los, los, las cifras las cambian desde el 2013 para adelante y la, y la vuelve, la vuelven a hablar y la vuelven a cambiar y eso la cambian a contar del 2015 para adelante y son donde se empiezan a generar la mayor utilidad y después del 2015 empiezan a bajar radicalmente. Miren, si uno ama ese cuadro de lo que son las decisiones operativas y las decisiones estratégicas que tiene una empresa, aquí estamos concentrados solamente a nivel operacional entre activo corriente y vacío corriente. Aquí se está dando la cosa, se está dando a nivel de decisiones operativas, decisiones de financiamiento, decisiones de activación de cosas y lo que son las propiedades de desarrollo. Ahí están las decisiones. Las decisiones deben ser estratégicas, pero aquí estamos hablando de decisiones operativas, de negocio día a día. ¿Ok? Por eso es lo extraño de lo que se está dando como información o lo que damos como información. Una pregunta que yo le hago a cualquier persona o que uno pueda hacer, ¿cuál es el mejor indicador para determinar la solvencia de una empresa? Los flujos de efectivo. Si lo principal están los flujos, no hay otra cosa que no sea flujo y dentro de los flujos no hay más importante que no sean los flujos de efectivo. Por lo tanto, se habrán visto los analistas del estado de flujo efectivo de esta compañía porque esta opción es un tema de flujo. Entonces, cuando uno analiza, revisa una compañía, lo primero que uno ve más que los índices es si esta empresa tiene o no caja. Y aquí vamos a ver un tema, miren por favor la relevancia que tiene esto. Miren por favor el estado de flujo efectivo lo que se llama el flujo neto produciente de las operaciones. Negativo el dos mil diez negativo el once negativo el doce negativo el trece negativo el catorce negativo el quince negativo el dieciséis negativo el diecisiete positivo el dieciocho negativo el diecinueve y positivo el veinte. Es decir, en la historia de esta compañía de los de que va del dos mil nove al dos mil veinte la mayoría de los años ha tenido sí o sí flujos operacionales de caja negativa. Entonces, cuando uno analiza y revisa cifras y dice ¿cómo están tus flujos operacionales de caja? Los flujos operacionales de caja son negativos no son positivos. Por lo tanto me extraña que no hayan visto esta alerta. Fíjese un paradigma y una relación. La Polar en las cuentas por cobrar tenía el cincuenta y cinco como a cinco por ciento de las cuentas por cobrar de sus activos. Y al igual que Evergrande todos los flujos operacionales de caja salvo dos años por ahí también eran negativos. O sea, son señales inequívocas que cualquier analista debería ver. Estamos hablando de nuestro análisis no escenario complejo sino que escenario simple, simple y concreto. ¿Ok? Y lógicamente como tiene saldo negativo de caja lógicamente necesita fuentes de financiamiento y después las vamos a analizar súper en concreto una a una. Ok. Miren un poco los análisis estructurales que se llama. Análisis estructurales de cómo funciona la estructura. Miren por favor la estructura cuánto representan las propiedades de desarrollo. Casi el cincuenta y cinco por ciento. Y miren cómo fueron en aumento treinta y dos cincuenta y uno cincuenta y cinco hasta llegar prácticamente a cincuenta y cinco. O sea, el cincuenta y cinco por ciento de tu negocio está inmovilizado. Vuelvo al concepto. Cincuenta y cinco por ciento de tu negocio está inmovilizado. ¿Ok? No está en la caja. Por lo tanto, lógicamente es una señal de alerta para cualquier persona cuando mide liquidez, mide endeudamiento que tu negocio está ahí, eso es lo que yo no he revisado, eso era, y encima está inmovilizado. Del punto de vista de los pasivos, miren por favor la estructura de deuda que tiene. El ochenta y cuatro por ciento de la estructura de esta empresa son pasivos. O ochenta y cuatro. Si yo le pregunto acá a usted ¿Qué estiman si una empresa es riesgosa o no es riesgosa? Con el ochenta y cuatro por ciento de los pasivos en deuda y solamente cercano al quince por ciento en en ¿Cómo se llama? Cincuenta y cinco por ciento el piensen ustedes el ochenta y cuatro por ciento está en deudas y solamente un quince por ciento está en el patrimonio. Es que es una empresa no apalancada, esto está groseramente apalancada y más encima miren donde está apalancada está apalancada en el corto no en el largo un catorce en préstamo y un trinta y seis en deuda de compradores por lo tanto su estructura si uno la ve aquí abajo desde la desde el principio a tal esta no es una estructura de una empresa operativa esta estructura de banco esta es una estructura de una empresa que compra y vende por lo tanto es raro que el concepto que veamos un negocio de largo plazo un negocio de proyección con relación a lo que son las estructuras financieras que tiene cuando estamos dando cuenta que es una empresa tremendamente apalancada tremendamente recuosa desde el punto de vista del endeudamiento y más encima el endeudamiento está concentrado en un sesenta y cinco por ciento de su estructura en el corto es decir vuelvo a la pregunta inicial no sé qué vieron los analistas con respecto a los factores de inversión en esta compañía ¿ok? sigamos simplemente viendo siempre vuelvo por favor a lo que les comentaba sean simples para los análisis esto no se trata de hacer ni análisis de relacionados complicados de ningún tipo análisis súper simple súper simple y concreto miren por favor lo que yo les decía miren como la utilidad empezó a bajar once catorce siete seis tampoco le llamó la alerta a los analistas tampoco le llamó a los analistas la alerta que yo tengo en préstamo catorce con cincuenta y ocho en cuentas treinta y seis y en préstamo de largo un dieciséis coma cincuenta y seis y me está reflejando en que los gastos financieros no representan más del cero como cuarenta y cuatro por ciento total de los ingresos eso no cuadra no cuadra en ninguna parte y no cuadra en la lógica la única lógica de cuadrar esos montos es que los gastos financieros están activados dentro de lo que son las propiedades de desarrollo es la única manera que eso me cuadra por lo tanto no me cuadra las cifras respecto a lo que son las deudas financieras con los gastos financieros y la única manera que estén así es que estén activados algo que se ocupa mucho para alterar estado financiero la activación de cuentas aquí y en cualquier parte miren por favor la estructura de los activos eso a lo mejor en forma más gráfica se ve bastante más coherente la gráfica miren lo que son los activos corrientes y los pasivos los activos no corrientes es decir para cualquier analista cualquier esto está concentrado en el costo miren por favor los pasivos el patrimonio prácticamente es muy chiquitito no supera el 15 16 por ciento y el resto es pura deuda pura deuda vuelvo a insistir entiendo que alguien no puede leer cifras entiendo a alguien que no puede indicar ahora pero a lo menos le digo a los analistas vean algún grafiquito por si acaso sigamos este es un gráfico de los activos corrientes miren por favor lo que está en rojo lo que está en rojo son las propiedades de desarrollo es decir a cualquier persona que de esto entiende que el negocio está ahí o lo que deberían es revisar o har comentado los analistas estaban dentro de las propiedades de desarrollo eso es lo que yo no he revisado como estructura sigamos simplemente para que se dan cuenta algunos indicadores miren por favor los resultados la línea las líneas la ganancia de ruta azul la ganancia operacional verde el resultado pide el ejercicio rojo si yo líneo hago una línea de tendencia en cómo vienen los resultados van para abajo es decir la línea de tendencia me dice ¿sabe? los últimos años la curva descendente va a que los resultados para el próximo año sean peores agreguenle la crisis el mercado agreguenle la pandemia agreguenle otros factores exógenos o que no pueden o factores externos lógicamente los niveles de factores de riesgo o posición de riesgo que tiene esta compañía son bastante altos sigamos miren por favor la curva esto es comparación de ingresos miren 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 la curva miren la relación que existe acá entre el año 2006 al 2020 y la proyección que tiene entre el 2009 y el 2015 tienen un corte súper pronunciado desde el 2015 para adelante pregunta a los que están en audiencia ¿no creen que eso es raro? ¿o no creen que a alguien no le debería llamar la atención el quiebre que existe? puede que algunos analistas no o puede que ¿saben qué va? mi percepción es que los analistas lo que estuvieron viendo fue el crecimiento en las ventas y lo único que estuvieron viendo fueron de esta curva y la ambición tuvo en esta curva no en las otras curvas es decir esta empresa crece no importa inventamos porque va creciendo 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 va para arriba pero no vieron ni la última línea ni vieron específicamente las otras condicionantes con estado prospectivo y otros condicionantes que eran más relevantes a la manera de analizarlo aquí miren por favor la relación que existe en cómo se comportaron las acciones miren el quiebre que existe entre el estado de resultado del 2015 para adelante y miren los quiebres que hay acá es decir casi está correlacionado cómo se comportó la acción a cómo se comportaron las ventas casi está igual es decir yo casi estimo que hay una correlación perfecta entre las ventas con relación al valor de la acción es decir en mi opinión personal que los analistas estaban viendo las ventas y por eso le dieron le dieron un valor adicional tan grande a a ver grande en el valor accionario es decir simplemente vieron lo que querían ver y no lo que realmente debieron haber visto aquí la curva también en términos de resultados con cómo se comportan las curvas principalmente si usted da cuenta cómo viene la tendencia bajando aunque hay pic por ahí pero la tendencia a que los resultados bajen no a que suban bajo ningún contexto si las ventas pero no los resultados miren esto este cuadro y el siguiente que les voy a mostrar es un análisis de estado flujo efectivo yo le llamo análisis de la bicicleta vulgar y simple muy parecido al de la polar por si acaso miren si uno si uno va a los resultados y ve los resultados de operación en rojo lo que está viendo que los resultados procedentes de la operación son negativos salvo en el año 2018 y 2020 pero todo el resto de los años los flujos de operación son negativos y lo que sí tienen el financiamiento por lo tanto la búsqueda de financiamiento era por dos cosas primero palo verde que es la inversión pero la búsqueda de financiamiento era claramente para financiar los descalces de caja es decir no me cabe ninguna duda por lo que estoy viendo acá en este cuadro es que la búsqueda de financiamiento tenía dos propósitos lógicamente hacer la inversión que están con verde pero mayoritariamente era también para financiar los descalces los descalces de caja miren esta curva principalmente lo que es 2015 2016 cómo se presenta la actividad de financiamiento en verde y si yo veo la financiamiento en verde del 2016 prácticamente el objetivo de la búsqueda de financiamiento era por una parte financiar la descalza de caja y por otro la actividad de inversión pero si el componente ir a buscar inversión buscar capitales buscar bonos emitir bonos iba directamente relacionado con ir a buscar los descalces de caja eso es lo que busca 100% no otra cosa damos algunos índices simplemente para entretenernos con los índices con los mismos que ustedes conocen en estado de resultado miren por favor los calculé de dos maneras primero lo tradicional que eran las rotaciones de existencia o el periodo de existencia como la existencia los índices dicen calcule por inventario lo que hice no calcular por inventario hice una adaptación y la adaptación que hice es que asumí que las propiedades en desarrollo son las existencias de manera de hacer una adaptación real a lo que son los indicadores y miren por favor la necesidad de financiamiento el ciclo completo de maduración tiene 1295 días es decir el ciclo completo que da está cercano a 1300 días es decir la recuperación de las platas entre que fabrica entre que recupera la plata está por cerca de los 1300 días y miren lo más impresionante miren la razón ácida le saco la razón ácida le saco la la le saco la la propiedad en desarrollo y me baja 022 086 036 o 012 y eso hace que lleguemos a un índice de maduración de 1300 días y miren la necesidad de financiamiento de 1800 millones de iguales a 549 mil millones de iguales esa es la diferencia de la necesidad de financiamiento la necesidad de capital es cuánto es la capital en el inmovilizado es decir lo que están financiando de inmovilizado le requiere una necesidad de requerir fondos por cerca de 549 mil millones de iguales por eso que esta empresa estaba deficitaria y por eso estaba buscando necesidad de financiamiento ok sigamos un poquitito miren por favor el índice de endeudamiento base total el 85% de Evergrande estaba endeudado y el 65% del endeudamiento es corto plazo no largo y solamente el 19% en el corto por eso que efectivamente la empresa tiene un tremendo abalancamiento y el abalancamiento está concentrado mayoritariamente todo en el largo plazo un 65% en el largo y solamente un 19% en el corto estos son altos factores de riesgo y miren la descomposición del ROE miren el nivel de eficiencia operativa es decir si yo veo la utilización de los bienes o la infraestructura solamente la eficiencia operativa de un 22% lo que es bajísimo hay que considerar que se en consulte una eficiencia de uno es decir si es una inversión en términos de activos la recupera en términos de venta en un año es decir esta empresa solamente es capaz de recuperar en términos de venta lo que invirtió recién alrededor de los cuatro años y medio un poquito más por sobre los cuatro años y medio es decir el lead time que tienen para recuperar en términos de venta ni siquiera rentabilidad sobrepasa los cuatro años otros los indicadores que los analistas debieron a indicto y parece que no vieron nada miren por favor el financiamiento obtenido que es esto viene del estado flujo efectivo cuánto fue el financiamiento que obtuvieron por diferentes fuentes con relación a las necesidades de capital de trabajo y si ustedes se dan cuenta todas las necesidades independientes que algunos fueron más lo que estaba el cómo fue aumentando 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 por un lado el financiamiento y por otro las necesidades de capital de trabajo y abajo lo que son la deuda total que es deuda de corto más largo pero lo que se da cuenta acá es la comparación del aumento significativo progresivo aumento aumento de la deuda progresivo y muy fuerte a contar del 2015 hasta el 2020 y principalmente aumenta no solamente la deuda sino que aumenta progresivamente la necesidad de financiamiento cuánto es lo que necesitan salir a buscar al mercado en términos de financiamiento de diferentes cosas bonos garantiz a través de joint venture empresas asociadas a través de accionistas militares etcétera por ahí andaban buscando como fuera posible financiamiento ¿para qué? para la inversión pero sobre todo como le indicamos para que el capital de trabajo aquí está la deuda de corto más largo y miren cómo aumentó a contar del 2015 progresivamente las dos tanto la de corto como la de largo plazo y eso y eso es tremendamente importante porque aumenta progresivamente lo que es el apalancamiento financiero por sobre cualquier media lógica o sobre cualquier cosa que uno haya visto salvo la estructura que tiene esta empresa en términos de deuda es una estructura de banco no es estructura de una empresa que se dedique a un sector inmobiliario es más de banco por eso que llama la atención la cantidad de deuda que tiene indexada ahora si voy a los aportes los aportes se refieren a lo que entregaron bancos por préstamo con relación a la necesidad de capital son un poquito más bajos los aportes de préstamo en relación al aporte de capital por eso que no solamente buscó préstamos por banco sino que emisión de bonos a través de joint bett emisiones de acciones o emisiones de acciones a través de minoritario por eso que los por eso que los inversionistas se como dijéramos se cebaron un poquito con esta empresa y se cebaron porque esta empresa andaba buscando financiamiento y los hicieron bonos a tasas bastante atractivas sin darse cuenta que no tenía caja no tenía de fácil no era capaz de financiarse bajo ninguna expectativa por eso que es interesante ver lo que es los importes de préstamo con la necesidad de capital de trabajo miren como aumentaron el total de los miren los pasivos corrientes con los activos corrientes como fueron aumentando progresivamente en dimensión a contar del 2015 para adelante pero si yo hablo de los activos corrientes aquí más del 55% se puede determinar en términos de 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 activos entonces esto demuestra generalmente cómo están dadas las estructuras y cómo se están comportando en el en cada una de las de las estructuras por último aquí están los indicadores de liquidez y lo que hice fue sacar una tesorería dos en la tesorería la razón la razón de tesorería o vamos en la prueba hacia dos lo que hicimos en la prueba hacia es sacarle lo que la propiedad en desarrollo y al sacarle la propiedad en desarrollo los indicadores de liquidez se dan a la punta tercero y aquí es donde dice la tendencia esto que va a seguir bajando bajando y eso demuestra la capacidad de liquidez que tenía esta compañía en todos los en todas las líneas o en todos los rubros que podían demostrarse por último miren aquí tienen los ciclos los ciclos de maduración principalmente el promedio de plazo de existencia y como están los previos promedios de coro existencia me refiero a las propiedades en desarrollo cómo se comportaron el ciclo por el otro lado por la línea bajo que el paso el progre en la necesidad de caja principalmente hay que sacar de la estadística el año 2009 pero en realidad el comportamiento es la necesidad alta de financiamiento que requería dado que tenía como ciclo completo maduración cercano a los mil mil trescientos mil cuatro mil trescientos mil trescientos días de ciclo completo ciclo completo conversión si yo hago un crosscheck completo de todo esto y hago igual que los que los aviones crosscheck y reportar y le pongo cuatro casillas y aquí está en rojo endeudamiento en rojo rentabilidad en amarillo porque me va bajando y los flujos de caja en rojo es decir cuatro elementos de análisis que puede haber tenido cualquier analista al ver esta empresa del grande prácticamente los cuatro son negativos y prácticamente tres rojos del verbo rojo rojo o sea bajo ninguna manera eran ni siquiera amarillo con telo rojos rojos entonces aquí es la pregunta ¿por qué los analistas no vieron esto? si están cuatro elementos de análisis tres son negativos y negativos rojos rojos y uno con duda y más encima el más importante que son los flujos de caja también es negativo y claramente identificable en estado flujo efectivo por lo tanto simplemente algunas conclusiones ¿esto era previsible? sí totalmente previsible totalmente previsible esto no es algo que no se puede haber previsto no se puede haber visto es muy parecido a los balances que tiene Evergrande guardando las dimensiones a la polar ¿qué vieron los analistas? no sé qué vieron porque en realidad al mostrar las cifras que están ahí parece que no vieron nada o no sé qué vieron en realidad o vieron la ambición de las ventas o vieron que le estaban ofreciendo a tasas a bonos a tasas muy muy atractivos te han sido muy atractivos los bonos como para que para que los compran definitivamente ambición sea simple para los análisis es la mejor receta que les puedo dar sean simples en las simplezas están los buenos análisis y las técnicas de maquillaje de encubrimiento de cifras o de adulteración de estado financiero siguen siendo las mismas parecen recetas aprendidas y parece que son internacionales parece que aprendieron todo el tomo uno tomo dos y tomo tres no olvide el tema de los flujos de caja ese es el mejor indicador financiero y los flujos de caja aquí eran negativos no entiendo que no lo hayan visto o los analistas no hayan sido los más certeros como para identificados que esto que esto era de esa manera la idea de esta conferencia era darle un perfil rápido una visión completa del caso y vean para que vean la cifra y vean que en realidad es un caso totalmente previsible caso muy parecido a la polar o estos casos locales que eran bastante parecidos y que las cifras en todos los aspectos se podían haber alterado de la misma forma aquí o en cualquier parte por lo tanto fallaron los analistas en grande y yo le echo la culpa definitivamente a los analistas porque los datos financieros estaban lo suficientemente claros como haber previsto que era una situación que iba a pasar sí o sí alto abalancamiento falta de liquidez flujo de caja negativo no requiere otro análisis para decir que esto era totalmente predecible el problema es el efecto el efecto que tiene en la economía y una y una aclaración es reinteresante entender que esta empresa tenía más de 300 mil millones en deuda y sabe hagamos un paralelo y es bueno ver dimensiones esta empresa vuelve a insistir debe más de 300 mil millones de dólares las FP en Chile tienen acumulado al mes de octubre 172 mil millones de dólares entonces no es menor lo que significa para nuestra realidad perder el sistema de pensiones porque es un poco más representa el 58% de la deuda que tienen solamente con un dato free ahora no sé si tienen de lo que viene alguna duda alguna consulta que quieran hacerme y la idea era entretenernos un rato ver qué quieren ver con esto en general alguna pregunta que tengan para poderla contestar y ayudarte Jorge no sé si te gustaría que yo te leyera las preguntas o puedes la voy a la voy hirviendo aquí voy a tratar de contestar algunas voy a ver algunas que tengo acá que están más para arriba o si no trata de leerme tú algunas para poder contestar para no para no para no dejarme ninguna pero denme algunas para que puedas ver para no quejarme acá bueno hasta ahora ahora están llegando más preguntas antes eran más que nada comentarios había una que decía por ejemplo hola profesor hola todos una consulta de forma previa que está ya públicamente este caso una es importante las posiciones cortas ventas cortas por parte de los inversionistas no se tiene claro por lo menos no tengo la información lo que sí yo creo que más que ventas cortas lo que compraron o lo que vi lo análisis es que compraron muchos bonos corporativos y los bonos corporativos estaban en tasas muy atractivas como no podían pedir más crédito el apalancamiento está grande yo creo que lo que mostró la empresa fue ventas muy grandes y lo que y el atractivo era tener bonos bastante competitivos y bonos a tasas muy altas y eso fue lo que atrajo los inversionistas eso se llama ambición y simplemente nublarse la vista o como traían los tres bonos los tres bonos que estaban ciegos sordos y mugos en qué sentido no vieron nada y lo que vieron es la ambición de tener una tasa rentable grande pensaron en cómo estaba China creciendo cómo estaba creciendo el mercado mobiliario y que esto se iba a mantener en el tiempo y eso no era real simplemente le metieron un gol de media cancha punto así de simple un golazo media cancha por no ver la cifra perfecto bueno igual ahora están llegando más preguntas una pregunta que salía era qué significa activar los gastos financieros lo que pasa es que cuando uno está en las constructoras y como no puede imputar a gastos que no ha recibido los ingresos lo que se llama activa que se llama activar pone en una cuenta mientras no se desarrolla y mientras no se vendan las propiedades las pone en una cuenta de activos esta cuenta activos son las propiedades de desarrollo y qué está ahí los gastos financieros los gastos de desarrollo y las casas que no se han vendido cuando activan los ingresos y los costos una vez que se produce la venta o aquí en Chile se produce cuando se firma la escritura el problema es que eso en esta empresa representa el 55 o menos 55% de los activos y eso se llama quiera o no quiera se llama activo inmovilizado es decir eso no está generando caja está generando gastos entonces se le produce un problema un problema de caja el problema era que estaba buscando financiamiento a esa caja que estaba que estaba con default pero tú estás viendo un negocio de corto y aquí uno ve la inmobiliaria un negocio de largo y aquí tiene todo estructurado en el corto eso es lo que llama la atención y cómo cómo le prestaron plata a una opción que venía con flujos negativos y que hizo un detalle exponencial del 2015 para adelante eso es lo que no me cuadra el término y por qué es importante porque normalmente cuando uno quiere mejorar los resultados o quiere ocultar cifras no hay mejor forma de hacerlo que activar gastos es decir no llevando el estado de resultados y ocultándolo a través de una cuenta de activos y eso es algo tradicional que se ocupa mucho lo hacen muchas empresas para alterar los gastos perfecto profesor súper claro bueno acá los asistentes están levantando la mano si también usted quiere podemos habilitar los micrófonos sí dale nomás habilítalo ya bueno tengo una pregunta de Miguel Riveros no sé si Miguel quiere hablarle al profesor estoy esperando al chat no importa síguete viendo mejor las preguntas para poderlas contestar ya perfecto y aquí tengo la consulta dice C-Price fue la firma auditora responsable por la emisión de la opinión que debieron de haber incorporado en la carta de administración para no perder la pérdida de desprestigio como pasó con el caso La Polar yo creo que más que la carta de administración yo creo que aquí hay una responsabilidad más de porque las cifras son las cifras y puede que estén correctas lo que dieron a ver yo creo va a ver una nota disclosed con respecto a las propiedades de desarrollo y yo creo que aquí más que Price en este caso de algunas cosas que yo creo que después pueden salir más adelante algunos más cuestionamientos yo creo que para los analistas que estaban viendo la cifra o para el analista que ve la cifra aquí no cabe duda que la cifra no cuadra entonces cuando a mí me dicen yo invertí en esto y con esas cifras no me cuadra no me cuadra no me cuadra que tengan mala liquidez no me cuadra el grado de abalancamiento que tienen endeudado en el corto plazo y más encima con flujo de caja negativo no cuadra que metan la plata acá salvo que haya un tema de ambición y hayan comprado bonos o bonos convertibles a una tasa tan grande que le haya resultado atractivo pero no me cuadra no me cuadra con respecto más que las cifras porque las cifras son las cifras y ya están y lo que no cuadra es que los inversionistas ya metieron plata acá viendo las cifras que están eso es lo que nos cuadra perfecto también preguntan por aquí ¿qué medidas ha tomado China en este caso? lo que está tomando China de medidas principalmente acotar el riesgo y lo que ha hecho la empresa en el último es pagar parte de la deuda de manera de tranquilizar tranquilizar a los inversionistas pero hay que tener cuidado con los efectos geopolíticos que tiene China por el poder de negociación y tal como decía el video yo me pago primero después el resto entonces esto entra en un ánimo a donde los inversionistas meten la plata donde la ponen y que hacen con la plata para poder ver esto y eso es lo que lo que los inversionistas generan problemas en el sentido es donde voy con los fondos y la probabilidad de entrar que entren en default y que en el fondo entren a negociar cuando te pago la deuda que en el fondo esa es la gran disyuntiva yo creo que en este caso China vio el derrumbe que podía significar los efectos para traer inversiones tranquilas para seguir construyendo o los planes de expansión los efectos que podría tener y por eso yo creo que intervino no directamente sino por debajo y la empresa la última información que hay que efectivamente pagó alguno parte de los intereses que debería de los bonos parte de los intereses pero el riesgo sigue y la empresa sigue con los mismos índices con los mismos índices por lo tanto sigue siendo riesgosa de todos los puntos de vista te vuelvo a insistir habría que preguntarle a los inversionistas por qué invirtieron o simplemente se cedaron por el tema del atractivo de las tasas que tenían los bonos bueno ahí también consultan ¿cuánto influye el límite que puso China a la venta en verde? yo creo que afecta yo creo que afecta porque ese era el negocio el negocio era en verde y al ser el negocio en verde lógicamente ahí está el negocio original porque ese era el negocio y ahí estaban los flujos de capital y ese era el negocio lógicamente al poner el límite yo creo que lo que lo que China hizo fue viendo los resultados viendo los efectos que tiene empezó a pinchar la burbuja tal como dice el reportaje pinchó el globito a poquito para que se fuera desinflando desinflando sabiendo que venía una crisis una crisis mucho más grande pero ahí los inversionistas tienen que tener claro en qué están invirtiendo cuáles son las condiciones y qué pasa si cambian las variables lógicamente era una variable relevante absolutamente pero te doy un dato las cifras no vienen malas de los últimos años vienen de hace rato es decir si uno ve las cifras los flujos negativos no es que tuvieron en el último año el nivel de apalancamiento de sobre 80-20 no viene de los últimos años viene de 5, 6, 8 años atrás entonces tampoco que uno pueda decir no es que China tomó medidas no la estructura de la empresa la tenía igual hace bastante tiempo digamos no es de ahora perfecto bueno acá salen como dos preguntas y comentarios uno dice si es posible reestructurar la rueda pasando de corto a largo plazo y también Mario comenta que quizás podría ser que se debe a que China subvenciona mucho a las empresas y que no las deja quebrar debido al gobierno puede ser China el problema es que si quebran la empresa se produce un daño mayor en la economía y es lo que puede producir lo que pasó en Chile en el año 34 porque no se permitió que quebrara la banca principalmente porque si no quebran el sistema financiero tampoco pueden quebrar porque le quebra todo el modo de ver pero si lógicamente los inversionistas deben tomar un poquito más de resguardo con respecto a lo que están viendo en las cifras y de terrasguardo por eso que yo creo que a lo mejor China actuó por debajo diciéndole oye paguemos un poco los bonos tranquilicemos a los mercados y un poco por debajo pagando pagando estas cosas yo creo que eso es lo que han estado haciendo en esto en este tiempo y por eso bajó un poquito la presión pero la empresa sigue siendo mala o sea independiente de las cifras si digamos hay que tratar hay un tema que se llama tu big tu de feo tu grande para caer pero aquí hoy día se rompió los paráigmas con Enron se han rompido los paráigmas pero el problema que tienen acá es cómo vaya a seguir confiando en el modelo seguir a investir en esta cosa y si lo inversionista vender y también si están dispuestos a asumir la pérdida y eso es lo gran complicado por los montos que significa si están dispuestos a asumir la pérdida y ahí es donde entran en esta guía activa como dice renegociamos la deuda la pasamos que son acciones que van a tomar lógicamente en los próximos periodos o salir como la empresa hacía algún oferente de comprarla barata pero yo creo que lo que van a hacer es no dejarla caer por la envergadura que tienen y van a subvencionar de alguna manera para que estén pagando los intereses de apoyo yo creo que eso es lo que van a hacer medioitario perfecto a ver aquí salen unas preguntas bastante relacionadas bueno Pablo pregunta desde su punto de vista profesor la auditoría ¿la auditoría tiene algún grado de responsabilidad? a ver yo creo que en Chile se rompió el paradigma de la responsabilidad con la Polar y por primera en la historia que yo conozco por lo menos a la Polar le hicieron responsable por la auditoría en caso de la Polar las cifras también eran bastante evidentes y si alguien yo le compartí a varias personas lo he estado financiando en la Polar de los años en que todo era evidente lo mismo que tú estáis viendo acá lo mismo estaba en la Polar exactamente lo mismo lo mismo el mismo patrón que uno ve acá estaba en la Polar pero aquí se hicieron responsable al otro me llama la atención que la empresa no haya cambiado de auditoría desde el 2009 hasta el 2020 no cambió auditoría siempre fue otro elemento que son de riesgo no sé la responsabilidad cómo van a ser responsables en Hong Kong porque son unidades independientes son criterios diferentes para mí y también no sé si tenga responsabilidad porque la responsabilidad va por haber ocultado cifras y ya con lo que está no sé si ocultaron más de lo que está pero ya con lo que está es raro entonces ahí es donde porque hay que ver el fraude para que haya responsables que efectivamente mala intención para los inversionistas pero si tú ves las cifras qué mala intención hay si estaban claras las cifras no habría que ver más profundo ya inside de la empresa lo que hicieron como para poder ver algún tema más de fondo perfecto profesor Miguel consulta dice ¿qué tanto cree usted que influyó la pandemia en la caída? yo creo que influyó bastante yo creo que influyó porque lógicamente se detiene todo el comercio se detiene el mercado e influye pero las pandemias o los efectos influyen la empresa ¿cuándo influye? ¿cuándo viene el mal? no cuando viene el bien cuando tenés factores de exposición de cifras muy riesgosos y te viene una variable que no tenés controlada lógicamente eso afecta y en este caso yo creo que era el autoendeudamiento la falta de liquidez la falta despegó fuerte porque porque están mal estructuradas porque están riesgosas porque son de un alto grado de exposición y al tener un grado de exposición te cambian una variable del mercado y se caen aquí ¿cuál fue la variable que vino la pandemia y se detuvo todo? y lógicamente al estar muy expuesta en términos de cifras lógicamente se produce lo que tiene que producir pero son consecuencias porque si no estuviera expuesta lógicamente los niveles de sobrevivencia son totalmente diferentes aquí se les produjo porque están muy muy expuestos muy muy expuestos financieramente digamos perfecto profesor y bueno Ebre Grande como es uno de los grandes en el sector inmobiliario ¿cree usted que está en presencia en un efecto de bola de nieve de nieve en China bueno y en el mundo? en China se prevé que hay un efecto de bola de nieve pero el efecto de bola de nieve no solo es la construcción sino que el efecto es la confianza los inversionistas que vuelvan a comprar bonos o vuelvan a comprar las acciones de las compañías es el efecto bola de nieve que en el fondo si las empresas van a estar o no en condiciones de volver a creer en este tipo de compañías que estén por presas como va a poder comprar acciones o comprarles bonos y mantener el ritmo de crecimiento pero aquí la disyuntiva es ¿qué otro instrumento buscan y dónde los buscan? hoy día estamos viviendo una situación a nivel mundial que con la pandemia se transforma compleja hay niveles altos de inflación entonces ir a buscar dónde busco instrumentos de rentabilidad como va a dar una buena rentabilidad y ahí es donde dice ¿qué busco? ¿dónde los encuentro? entonces ahí vienen los paradigmas ¿dónde salgo a buscar más inversiones? y China era el gran como diciendo es como la como te dijera aquí está la bolsita aquí aquí tenemos de todo lo que os quiere haber una inversión esa es la gran disyuntiva super claro profesor bueno y antes de esta caída de ¿cómo era la calificación de los bonos que tenía Evergrande? estaba depende de los bonos hay unos clasificados a más hay otros doble A depende del tipo de bonos porque hay hay diferentes modalidades de bonos lógicamente una vez que se produjo el hecho que anunció que estaba en default se votan todos y se caen todas las clasificaciones las clasificaciones de red ya perfecto Alfredo comenta dice profesor ¿qué pasó con los covenants de la duda? si nadie los como los vio yo creo que vuelvo a insistir basta que vean la estructura de deuda ya ni siquiera vean los covenants de la deuda vean la estructura de deuda que tenían por lo menos en términos de esto es muy alto el grado de exposición yo creo que más de los covenants han visto cuál era la deuda cuál era la estructura y bajo qué condiciones que iban a pagar sobre todo los bonos los tipos de financiamiento y ahí están los errores en el fondo estáis tremendamente expuestas buscáis el financiamiento para qué para construir o para hacer los desfases de caja y lo que hubieran se dado cuenta que te estaban pidiendo plata para los desfases de caja y para invertir entonces para dónde va la plata que estoy invirtiendo o para qué están emitiendo los bonos entonces si en realidad estáis emitiendo un bono para construir y estáis diciendo 50 para capital de trabajo 50 para inversión ahí es donde dice oye inversiones de largo plazo son raras entonces esas son cosas que vuelvo a insistir los inversionistas debieron haber visto o debieron haber controlado es decir cómo controlamos este gigante que está sin dejar de efecto el tema de la pandemia porque sí afectó pero ahí es donde están las villancias bueno Juan pregunta y dice profesor buenas tardes podría el gobierno chino estar aprovechando la oportunidad para hacer disminuir los precios de los commodities como el cobre para disminuir los costos y aumentar los márgenes de las empresas chinas que han estado disminuyendo en el tiempo y cómo cree que eso va a afectar a Chile no no lo creo yo creo que yo creo que puede ser es difícil porque el tema de los commodities lo que se cree es un ciclo un ciclo alto por diferentes razones el cobre no solamente está comprando en construcción se está comprando en temas de electromovilidad hoy día por el tema de la pandemia se ha ocupado mucho el tema del cobre porque es un protector natural no creo que vaya por el lado de los commodities ahora si se para la producción en China lógicamente va a afectar al cobre si eso no no cae ninguna duda y eso nos puede afectar sumamente nos puede afectar muy fuerte pero yo creo que más que todos estas son señales de alerta de tener cuidado donde uno pone las inversiones y tener señales de alerta que no todo lo que brilla es oro y simplemente que hay que tener cuidado con los mercados inmobiliarios que se ha dado en Chile se ha dado se dio en Estados Unidos cuando quebró Lehman Brothers que era una burbuja inmobiliar entonces hay que tener cuidado con esta burbuja y lo importante las historias se van repitiendo y los conceptos se van repitiendo bueno profesor claro acá bueno comentaban algo parecido eso si el efecto de grande le pega a China como va a repercutir en el precio del cobre decían pero no creo que le pegue yo estoy más ligado a la industria del cobre y lo que se analizó es que no va a pegar mayoritariamente mientras tanto porque no es la única constructora es la más grande pero los procesos de construcción se lo van a pasar a otra constructora si China va a seguir creciendo igual si eso no va a parar lo que pasa es que esta empresa no va a seguir como estaba posiblemente pero China va a seguir con la efectivación de construcción hay más empresas de construcción en China esta no es la única era la más grande la más simbólica pero hay muchas más como puedes ver muchas más en otros países y si no toma la batuta esta la va a tomar otra porque la construcción va a seguir esa es la perspectiva que hay esto más es un efecto más de tipo financiero en los mercados con respecto a los que tenían bonos a los que tienen acciones más que yo creo dentro del mercado mobiliario es China lo que sí yo creo que va a hacer China es disminuir un poquitito el balón el globo y lo pinchó un poquitito para que se desinfre y las cosas tomen un rumbo natural perfecto bueno Mario comenta dice hay un estado que no es financiero pero sí se utiliza para evaluar este tipo de inmobiliarias que se llama balance inmobiliario ¿cree usted que se debe exigir para el conocimiento de los inversionistas? absolutamente mientras más información exista mucho mejor y mientras más datos sean públicos mucho mejor mientras más accountability o disclosed información exista mucho mejor porque así uno tiene las cosas claras y las perspectivas del término de inversión y fíjate que para mí las que más deben hacer disclos de información son las empresas de inversión esas son las que más deben hacer disclos de información porque son las que deben transparentar qué es lo que están ofreciendo en términos de por fuera de información dónde están y en qué están colocados cuáles son los riesgos subyacentes que tienen yo creo que ahí es donde hay un poquitito más y hay algo muy importante hacerse responsable hoy día las clasificadoras de riesgo te pueden dar un triple A y no que ninguna responsabilidad por ley aquí en Chile vas a lo mismo a la bolada la clasificaron doble A y nada y cuando expusieron ante el Senado el caso de la Polar dijeron simplemente que la propia Comisión de Mercado de Valores de Chile decía que la la clasificadora de riesgo no solamente o vinieron y vuelvo a insistir las decisiones financieras toma uno entonces de repente uno que cuesta tabular la información que cuesta dar un balance si existen uno dice no que la información no está no yo le he comprobado a mi alumno en el envío y todo que la información existe está imponible y simplemente simplemente errores de análisis o malas metodologías de análisis y aquí vuelvo a insistir son malas metodologías de análisis o poca transparencia o poca transparencia con la información perfecto consultan en el caso de la quiebra definitiva sea oficial ¿qué efecto a corto brazo tienen en los fondos A de las AFP? habría que ver qué tipo de cuánto lo que sí se sabe es que hay habían dentro de la no es que el fondo A el fondo B hay paquetes de inversión que están en extranjeros principales firmes internacionales que estructuran paquetes de y efectivamente se detectó que habían dentro de los paquetes de inversiones habían fondos de Evergrande lógicamente eso trae aparentado algunos efectos si las inversiones se tienen que liguear hay que ir viendo en el largo plazo qué va a pasar con eso con las inversiones que se tenía en qué tipo de instrumentos y qué va a pasar si Evergrande está en incumplimiento cómo le pega a las inversiones que tenían los diferentes fondos en ese tipo de instrumentos hoy día los efectos hoy día que está habiendo los fondos de pensiones que son negativos está más radicado en renta fija y en renta fija está radicado por un efecto diferente entre la tasa nominal y la tasa efectiva más que porque no hayan generado plata sino que como hay inflación y se tomaron se tomaron renta fija a mediano y corto plazo la diferencia con la tasa nominal por el aumento la tasa de la tasa política monetaria tan concentrada produjo que los fondos perdieran pero es un efecto coyuntural que pasó ahora mantendrán esto hay que verlo en el largo plazo y ver qué tipo cuál es la exposición y cuáles son los tipos de bonos o acciones que tenían y cómo pueden caer digamos ya perfecto bueno acá Raúl comenta si EBITDA cubría la carga financiera en corto lo que pasa es que la carga financiera está oculta está ocultada está maquillada absolutamente y yo creo que está maquillada dentro de lo que son las propiedades de desarrollo no refleja en los resultados lo que son los gastos financieros bajo ningún caso no cuadra no es la carga financiera real por lo tanto independiente que uno la mide y la considera en los resultados financieros esa no es la carga real que tiene esta compañía y aquí dicen ¿qué porcentaje de la deuda es offshore? no está especificado directamente pero lo que uno ve que prácticamente por el tipo de financiamiento yo creo que más del 80% offshore por el tipo de financiamiento que tienen las empresas chinas y un 20% más local por eso que lo que hablaba del reportaje es que es más fácil pagar una deuda local que la deuda que está que está fuera porque estamos hablando de que China sale a buscar inversionistas inversionistas extranjeros perfecto dice José Luis ¿qué pasó con los test de deterioro que se exigen por norma en este tipo de inversiones? yo creo que no se hicieron y hay que ver yo no la conocía estoy averiguando más qué significa IFRS Hong Kong para saber cuál es el impacto de la IFRS Hong Kong en este tipo de empresas porque hasta los balances tuve que adaptarlo y tuve que hay cuentas que no me cuadran inclusive sobre todo en la fuente de financiamiento a cada rato agregaban cuentas 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 que no la había visto nunca en IFRS normal por lo tanto había que ver cuál es la normativa con respecto a los test de deterioro en la norma IFRS con COOP que como contaba Vitor es primera vez que la escuché cuando vi los estados financieros de Evergrande porque si no no sabía que existía para ser bien franco aquí por ejemplo Patricio comenta algo súper interesante dice si usted profesor podría hacer un paralelo con los efectos que provocó Enron y los efectos que podría generar la caída de Evergrande Enron fue un efecto local en Estados Unidos más que efecto mundial lo que facta en Estados Unidos es muy paradídmico Enron porque dañó la fe pública en Estados Unidos y es el primer caso grande hay varios más no es el más grande porque había había varias empresas más que quebraron después de Enron pero el resto lo que Enron lo que causó fue en Estados Unidos un paradigma con respecto a la fe pública de los estados financieros y eso fue pero fue un daño interno un daño localizado en Estados Unidos y afectó mucho a los fondos de pensión de las personas los ahorros que tenían las personas dentro de la compañía eso fue el efecto por lo tanto fue local en el caso de en el caso de de hoy día de Evergrande no es local es mundial porque los los inversionistas están afuera en Estados Unidos eran más locales esa es la gran diferencia y era un sector industrial que era más energético y se traspasa en el caso de es diferente al caso de la construcción porque queda paralizado que hay no 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 tienen paradigma los dos en términos de los efectos uno es muy localizado en Estados Unidos y el otro muy global el otro se globalizó por efecto de la ley Samad Huxley que dio origen a todas las normas de control de auditoría separación de punciones pero hay que ver qué va a pasar en China a futuro y lo que es lo que uno dice trate de ver bien las cifras tenga desconfianza en las inversiones no sea tan no sea tan ingenuo en las platonas de las marcas de los grandes inversionistas yo soy adverso al riesgo y en realidad cuando huele mal la cuestión huele mal y esta cuestión así con los balances no huele bien la última para ir terminando para que no tengan más tiempo bueno acá por ejemplo preguntan si son confiables las auditoras en China y bueno si tienen independencia en la nación-estado de China ups a ver ay 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 no sé si las auditoras tienen una falla audita y audita en materialidad no es un análisis más forense es un análisis más de otro tipo por lo tanto pueden tener fallas como han tenido en Chile como han tenido en todas partes del mundo hasta la más grande que Arturano se cayó con Enron aquí en Chile se cayó con el tema de la polar y muchas se han caído en muchas más ocasiones cosas que a veces no se saben pero han tenido montones de caídas yo creo que la auditoría tiene una falla y la falla que tienen es no ver alguna cifra hoy día yo cuestiono mucho las metodologías de análisis que están agobando cuestiono las formas que hacen los análisis me tocó revisar una empresa que la auditó una auditora una empresa auditoria muy grande para no referirme al nombre la auditó en el mes de diciembre la empresa quebró con escándalo en el mes de septiembre y uno vuelve a revisar las cifras y uno dice y yo decía pero ¿cómo? si esta cuestión era de ver y yo decía no, eso no pero ahí es donde entran un poco las metodologías las formas de auditar hay que acordar que la auditoría es de acuerdo a lo material lo que está para la empresa entonces el día que las empresas auditoras sean responsables como ahora se hizo con la polar y terminen pagando o les cueste la empresa van a empezar a auditar como la gente y yo creo que el caso de la polar el efecto que va a producir en Chile en la auditora es que van a empezar a auditar como la gente porque si no les puede costar la empresa y les puede costar a los socios parte de su capital cosa que pasó ahora en la polar con el efecto de Price ese es el efecto real que va a tener esto no sé en China o en Hong Kong cómo va a funcionar o cómo está funcionando por las dimensiones del gobierno chino las dimensiones de las culturas es totalmente para entenderlo tendría que ir a China entender la cultura cómo funciona la cultura de la auditora ya cómo funciona cuál es la cultura es diferente la cultura que está allá la cultura que tenemos nosotros por lo tanto no sé si sea tan traspasada la herramienta lo primero quiero agradecerle a todos la concurrencia en realidad fueron bastantes personas espero que les haya entretenido el caso espero no pretendía ser ni un paradigma pero simplemente demostrarles que con pocas herramientas se puede analizar un estado financiero y se puede detectar todos los problemas que una empresa puede tener y aquí efectivamente si uno va se pone la mano en el corazoncito esta cuestión como yo le llamo en las clases huele a gladiolos huele a cuestión quebrada y eso no me lo quita nadie así que solamente agradecerles espero que les haya gustado yo creo que le di otra perspectiva a lo que han analizado los dederos vamos a las cifras duras y aquí lo que les mostré fue las cifras duras esto es lo que estaba en el estado financiero les deseo una muy buena tarde y un buen fin de semana cuídense gracias profesor aquí todos están agradeciendo por el chat así que bueno muy muy clara la presentación pregunta si vamos a subir la presentación y si va a estar en el canal de youtube ya mandamos si no tengo ningún problema en subir la presentación no tengo al contrario la vamos a subir lo que no les voy a pasar todavía son los estados financieros eso se los voy a aunque están compartidos ahí en la presentación pero les voy a compartir después en una semana más yo soy profesor del envío de la universidad y estos son los casos que introducí este año como análisis entonces también quiero ser respetuoso en pasárselos primero y si no tengo ningún problema después a los que lo piden les voy a compartir con mucho gusto les comparto toda la tabulación que hice información y yo creo que es parte del conocimiento que uno tiene que compartir a las personas muchas gracias profesor y bueno muchas gracias a todos los asistentes no al contrario yo agradezco perfecto vamos a dejar unos videos ahora para despedirnos así que eso que tengan buena buena noche programas de excelencia acreditado internacionalmente por ACSB donde todos los estudiantes van